De vuelta con las informaciones, el terminal Puerto Arica recibió en Santiago un premio debido a sus buenas prácticas y relaciones con sus trabajadores. Esta y otras noticias en el siguiente compacto informativo. En una ceremonia realizada en el Centro de Extensión UC, el terminal Puerto Arica recibió el premio anual de la Fundación Carlos Vial Espantoso, el cual reconoce a la compañía que destaca por sus relaciones laborales de excelencia, sus prácticas innovadoras en esta materia y la valoración del aporte de las personas en sus negocios. Este premio, que se entrega desde 1999, destaca a las grandes empresas que construyen relaciones laborales de confianza y desde el año 2012 también a las pymes. Asimismo, el proceso establecido por la Fundación para obtener el galardón es un valioso ejercicio metodológico para las empresas que postulan, porque les permite detectar sus aspectos de mejora y trabajar sistemáticamente sus relaciones laborales. Estoy representando a la gente del puerto, al trabajador portuario, estoy representando a la empresa terminal Puerto Arica y todos sus socios estratégicos, pero también estoy representando a la ciudad y a la región. Y eso es un tremendo orgullo, porque hay muchos, hay muchas personas, empresas en Arica que quieren que la región surja, que la región se desarrolle, que genere oportunidades para su gente. Y esto es un tremendo golpe anímico de lo que podemos seguir construyendo, teniendo buenas relaciones laborales, teniendo un buen diálogo entre las empresas y los colaboradores y generando instancias que permitan construir en la forma que tenemos que seguir mirando el futuro con un tremendo optimismo. Con el fin de promover a la continuidad de los estudios y mejorar la calidad de vida de sus clientes, Banco Estado Microempresas inició en Arica la premiación de la undécima versión del Premio al Rendimiento Académico para hijos, sobrinos, nietos y hermanos de microempresarios. Esta iniciativa constituye un estímulo que ayuda a los alumnos destacados a seguir estudiando y así motivar a otros jóvenes y niños con su ejemplo. Muy contento, muy bonita la ceremonia, sin duda todo un acierto haber empezado obviamente acá en Arica con esta idea de descentralizar el reconocimiento, la ceremonia del premio, de entregar el premio al reconocimiento académico, estar acá con los clientes, clientes que nos hicieron emocionar a todos. Ahí Francisco nos hizo recordar a nuestra familia, porque él comenta de lo importante que ha sido su familia en este proceso, él ya está terminando su educación de pregrado, así que no, súper contento de haber podido estar en una región tan lejana como Arica en este caso, pero que sin duda nos permite acercarnos a este tipo de clientes, que con tanto esfuerzo día a día, en este caso apoyan a sus hijos, a sus nietos, a tener un rendimiento académico de excelencia, así que súper contento de haberlo hecho acá. Ojalá podamos seguir haciendo esto en más regiones, se vienen otras regiones que lo vamos a hacer, pero ojalá los próximos años podamos incluso ir a más regiones aún. Con brocha en mano, los funcionarios de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de la Municipalidad de Arica, comenzaron el plan de recuperación de espacios públicos en el borde costero. Con un equipo de más de 30 personas, esta unidad municipal se encuentra trabajando en la limpieza, mantención y pintura, invitando a la comunidad a disfrutar y cuidar Arica durante vacaciones. Sorprendidos por los primeros avances, la comunidad se encontró con un renovado espacio público, tras las primeras manitos de gato, que se realizaron en los juegos infantiles de Playa Chinchorro. Me parece bien porque le da otra imagen a Arica, más que nada, al borde costero de Arica, ya que es una de las ciudades norte que tiene hartas playas, más que nada, que son y que se pueden bañar, porque en cambio a otras ciudades no se pueden bañar en las playas. Igual es entretenido, así viene como viene extranjero acá, tenemos Bolivia, Argentina, Perú, al lado nuestro, nuestros vecinos. Igual le ponen los para ellos para que tengan una buena impresión de Arica, más que nada, de la costa. Luego de tres meses de labor en el levantamiento de información, la Municipalidad de Arica dio el vamos a lo que se denominó Juntos Caminamos Hacia una Política Comunal de Infancia y Juventud, que busca reguardar los derechos de los niños y jóvenes de la comuna. En este sentido, comenzó con un trabajo multisectorial liderado por el municipio que busca generar dispositivos que resguarden y promuevan los derechos de los niños y jóvenes, aumentando así el protagonismo, participación e incidencia en la sociedad. Claro, acá nosotros como Municipalidad estamos súper contentos de impulsar esta creación de diálogos, de trabajo en conjunto, no solamente entre oficinas de la Municipalidad, sino con diferentes actores sociales, pero especialmente un trabajo de diálogo y construcción con los niños, con los jóvenes que son los protagonistas de la construcción de esta Política de Infancia y Juventud. Sabemos que en la historia de Arica siempre existió interés en algunas áreas de poder avanzar en esto, pero finalmente no se ha concretado. Hoy día nosotros, nuestra gestión es un compromiso, un compromiso de campaña, avanzar en esto, ya hemos dado algunas señales como dividir la oficina de Infancia y la oficina de Juventud, devolvérsela a los jóvenes, que por un periodo fue arrebatada, hoy día tenemos ambas oficinas de manera separada. Estamos trabajando e impulsando la recuperación nuevamente de un centro de salud integral para jóvenes y adolescentes, y hoy día la construcción de esta política nos lleva a eso, a pensar, a trabajar, a salir un poco de la mirada adulta y empezar a sumarnos también en la mirada joven, en la mirada de los niños, que son generaciones nuevas que vienen a aportar. Y como bien dijo una vez Gabriel Amistral, el futuro de los niños es hoy, mañana es demasiado tarde, así que tenemos que seguir avanzando en esto. El domingo 16 de julio, nuestra ciudad tendrá su primera Maratón de Invierno, una corrida que busca marcar un hito en el deporte regional. Con el apoyo logístico de la Municipalidad de Arica, los organizadores de la Arica Maratón de Invierno anunciaron la realización de una corrida internacional que marcará un hito en la historia del deporte local. Al más puro estilo de las corridas de Santiago-Nueva York, la prueba programada para el domingo 16 de julio contará con la participación de competidoras y competidores de Chile y del extranjero, entre los que destacan la fondista nacional Karen Torrealba y el triatleta ariqueño John Roa. Y esperamos que obviamente podamos hacer un muy buen evento deportivo, un muy buen evento deportivo que invite a más marcas, porque finalmente el costo de estos eventos es altísimo, por eso hay un costo de inscripción y por eso en el fondo se margina un poco el tema de la innovación y el kit que viene con respecto a la experiencia de la carrera propiamente tal. Entonces se genera un costo alto, hay una cronometración que viene de Santiago. En fin, hay un esfuerzo grande para que podamos tener un estándar internacional y eso obviamente el municipio y tanto el gobierno se han pasado. Suma a las familias, a los niños, al adulto mayor, porque hay distintas distancias, para que trabajemos y hagamos actividad física en familia, que tenemos que aprovechar este clima e invitar a toda la comunidad y también a nivel nacional a que se acerquen y conozcan todas nuestras bondades. La verdad que estoy muy contento de estar en esta actividad y esperemos que llegue la gente el día domingo a participar y a disfrutar de nuestras bondades. Un evento que congregará destacados deportistas de la disciplina en un nuevo evento que se toma a las calles ariqueñas durante el invierno, aprovechando el descanso de la temporada en el centro y sur del país, producto de las bajas temperaturas y lluvias en algunas ocasiones, algo que en Arica ya comienza a aprovecharse como principal polo turístico. Arica, la región y el país, necesitan estos espacios, este tipo de actividades que fomentan el deporte y la salud humana. Además, este evento que tiene carácter internacional va a fomentar la parte económica y está por demás decir que este es el segundo deporte más importante después del fútbol. Es decir, cada vez que se organiza hay una participación exitosa. Y hoy día esperamos que esto sea un éxito rotundo porque hay necesidades de ocupar estos espacios haciendo deporte. No nos vamos a dar cita a todos para estar corriendo 5, 10 y 21K. 5K familiar, donde podemos sacar a nuestra familia, a nuestros hijos, los más chiquititos, con coches, ir a pasear y disfrutar de esos 5K. Ya un poco más competitivo, estamos hablando de los 10 kilómetros y ya para alguien un poquito más avesado, entrenado, los 21 kilómetros. El por qué, disfrutemos de nuestro clima, mostremos nuestra ciudad, viene mucha gente fuera de Arica, tenemos que mostrarnos, mostrar nuestra cultura, mostrar nuestro clima y en el fondo es eso, poder mostrarle a todo el resto del país que en Arica se vive el deporte. La competencia se realizará el domingo 16 de julio y la inscripción tendrá un valor de 10.000 pesos. En la oportunidad se abrió un cubo para 1.500 personas, de las cuales solo unas pocas vacantes quedan disponibles. En lo medular, el encuentro tendrá espacio para 5, 10 y 21 kilómetros, dependiendo del nivel de los corredores, y tendrá como recorrido la costanera de Arica hacia el sector de playas en Laucho y La Licera. Sin duda, un evento imperdible que abre las puertas para potenciar el turismo deportivo en nuestra región. Con esta última nota estamos cerrando la revisión de las informaciones del día de hoy. Como es habitual, agradecer su compañía y los invitamos a que sigan en nuestra sintonía. Que descanse. Buenas noches. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, aguas del altiplano, por ti, por nuestra ciudad, presentaron Notivision.